Hola, buenas, soy José Caracha, director de Producto SAP y Calidad de Oreca IT. Somos una empresa Gold Partner de servicios de SAP y estamos aquí en el fórum de la OSAPE. Queremos dar las gracias por habernos reencontrado otra vez con clientes y amigos. Y bueno, la verdad que poca cosa más. Para aquellos que nos conocéis, pues seguir agrandeciéndoos la confianza que tenéis en nosotros y el seguir a nuestro lado. Y para aquellos que nos tenéis un poco desubicados y no sabéis muy bien qué hacemos, pues invitaros a entrar en nuestra página web en orecait.com, ver los servicios que estamos ofreciendo y que con toda tranquilidad y con toda confianza, pues contactéis con nosotros para ver de qué forma podemos colaborar y podemos ayudaros en este camino de la tecnología y del mundo SAP. Así que también quiero aprovechar para invitaros a todos al evento que vamos a realizar en Vitoria el 7 de octubre. Una jornada dedicada también a todo mundo SAP y a toda la parte más tecnológica. Gracias.